Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es así, ustedes quieren visibilizar el reclamo y por eso van a estar este fin de semana en Punta Alta. Así es, somos un grupo de... Primeramente eran mamás, pero somos un grupo muy numeroso de familias. A través de estos hechos y las denuncias realizadas, decidimos hacer visible para que se puedan tomar medidas y en base a eso poder, primero apoyarnos como familias, tanto allá como las de acá. Buenas tardes, soy Ana Bela Taravira, saluda. El accionar de este sujeto fue similar en Villa Gesell. ¿Nos puede contar un poco qué se vivió en aquella ciudad? Nosotros a raíz de la información que nos llega por un escrache en Punta Alta, de esta persona, de este pedófilo, nos reunimos y, bueno, tratamos de tener más información y, bueno, nos llega a entorno familiar que había sucedido estos hechos y ya estaban las denuncias realizadas allá en Punta Alta. Nosotros lo primero que hicimos fue tratar de abordar el tema con mucha precaución y, siendo que esta persona se vinculó en el entorno familiar durante mucho tiempo, entonces lo primero que hicimos fue tratar de conversar con nuestros menores del grupo familiar y, bueno, se corroboró que, lamentablemente, hubo varios hechos durante mucho tiempo en nuestras familias. Es decir, que en ese caso hubo abusos contra cuatro menores allí en Villa Gesell. Sí, 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 con las denuncias realizadas. ¿Y qué pretenden, digamos, hacer una sumatoria que se visibilice? Porque él, de Villa Gesell, hace aproximadamente dos años que vive en Punta Alta. ¿Él se va de Villa Gesell producto de esto o qué pasó en el medio? Mira, no te podría hablar mucho de eso. Lo que te puedo decir es que él nunca vivió en Villa Gesell, siempre vino en repetidas oportunidades por eventos familiares, como pautismo, cumpleaños, y solía pasar sus vacaciones temporadas en Villa Gesell. Y a raíz de eso, bueno, como ha pasado varios años en el entorno de la familia, lamentablemente nos enteramos de estos hechos después de que sale esta publicación, ¿no? Ah. Que abordamos el tema y empezamos a alarmarnos, a alertarnos por toda nuestra familia. Claro, pero los hechos son anteriores, por lo que dice usted. Ustedes se enteran posteriormente a partir de las publicaciones, pero son hechos anteriores. Son hechos anteriores, sí, son hechos anteriores. ¿Y qué les hizo dudar o despertar esta duda en ustedes? Lo que nos hizo era la negación, porque nos intentamos comunicar con esa persona, ya que no teníamos contacto. La negación ante los primeros hechos allá, en Punta Alta, y con la frialdad de cómo trataba el tema, minimizando las situaciones, hechos graves. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podía ser? No podíamos entender esto. A raíz de esto, bueno, ya hoy una de las víctimas es mayor de edad y a través del relato de esa víctima pudimos dar con que había más menores afectados. Qué terrible. Bueno, ¿cuándo van a hacer la movilización entonces, señora? Mira, nosotros somos un grupo que se va a movilizar el día sábado. Siempre quiero aclarar esto, ¿no? Estamos en contacto con un grupo de mujeres de allá que siempre nos ha brindado apoyo. El grupo de las primeras madres de familias denunciantes, el grupo de padres también que ha denunciado. Es un grupo muy grande allá también que ha denunciado. Y lamentablemente, por lo que nosotros nos estamos informados, no se ha tomado medidas en eso, solamente unas medidas que se pueden revertir. Y lo que menos queremos es que esto quede en la nada. Por eso decidimos apoyar a las familias de allá, apoyarnos mutuamente y que esto pueda seguir en medidas judiciales, pueda seguir tomando curso y se resuelva la justicia. Muchas gracias por atender a Canal 7. No, por favor. Bueno, la comunicación telefónica con la mamá de, lamentablemente, una de las víctimas, en este caso, en Villa Géser.